Si no es parte del paisaje, aquí vive su alma, ángel del volcán. Esa señorita tiene muchas cosas que aclarar. Mi hijo jamás la habría dejado sol en la montaña. Mi hijo jamás se había sembrado de esto. Esos son detalles que tendrán que analizarse en la investigación. Escapa a nuestro trabajo. ¿Desde cuándo lo tienen? Bueno, lo que yo sé es que un familiar de la señorita lo dejó en la estación. Déjeme adivinar, general. ¿Por casualidad le entregaron al mayor Granales? Sí, pero lo que pasa es que... Claro, él no podía entregarlo a mí inmediatamente. Yo podía buscar a esa señorita y pedirle cuentas. ¡Que la protege, general! Es bastante extraña su actitud ese mayor. ¿No se da cuenta? ¿Qué vínculo existe entre ella y él? Lo voy a descubrir, general. Ah, sí. Lo voy a descubrir. Permiso. Debería alejarme de ti. De repente es lo mejor. No puedo dejar de ser egoísta. Quiero que nunca te olvides de mí. Así que te llamas Anita. Es un nombre chiquito para una mujer muy hermosa. ¿De verdad te parezco bonita? Además de bonita, eres la mujer más linda de esta región. Y ya todo se acabó. ¿Para qué seguir haciéndome la sonza? Poncho ya no me quiere. Ya una vez me abandonaron y pude sobrevivir. ¿Por qué ahora tiene que ser diferente? Voy a comenzar de nuevo. Así tenga que vender mi comida en la plaza. Yo voy a salir adelante. Te estaba esperando. Tardaste en venir. ¿Sabes qué, Ana? Este es mi local. Y puedo venir y entrar cuando a la vez se me dé la gana. Tienes razón. Pero no llevarte las cosas que he comprado yo. Esto me llevo, ¿sabes por qué? En compensación de haberte soportado todos estos años. Esperta. Ya no te sirvo. Soy una vieja, como dices, ¿no? Nunca me ha servido para nada. Ni siquiera para darme un hijo. Pero ¿sabes qué? Voy a ser padre. Entírate de una buena vez. ¡Estoy feliz! ¿Me entiendes? ¡Voy a tener un hijo! Ya lo sabía. Solo espero que sea tuyo. Cuando termines de buscar todo lo que quieres llevarte, cierra la puerta. No. Gracias por abrirme la puerta de tu casa, Isaías. No quería que María Garza me vea decaído. Doctor, ustedes son una familia. Deben estar juntos. En la alegría, en la tristeza. Así como se ríe, hay que salir al frente a llorar. Las lágrimas son el desfogo del alma. No es una debilidad, es una necesidad del espíritu, doctor. Estas son las cosas de mi hijo, Isaías. Esa muchacha dijo que mi hijo fue a pedir ayuda. Así sea que Ciro haya ido a ver la luz de Tapay, no entiendo cómo pudo alejarse de su canguro. Él no se desprende nunca de esto. En su villatina están todos sus documentos. ¿Qué ha pasado, Tom? ¿Y el DNI de mi hijo? ¡Ella lo tiene! ¿Por qué ella tiene al DNI de mi hijo? ¿Por qué? No está. ¿No está el DNI? ¡Búsquelo, viejo! No está, hijo, no está. Bueno, muchachos, ahora sí tenemos que subir, así que no nos vamos a separar. Siempre tenemos que estar caminando juntos. ¿Cómo están? Siempre tratando de seguir con nosotros. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, mi hija. María, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Bueno, subamos, por favor, subamos. Subamos. Exacto. Adelante, por favor, suba, 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 suba. Pónganse cómodos. Eso, eso. Ahora sí ya podemos continuar. Ya he pedido permiso al Bombovia y él nos guiará el camino. Te me cuidas mucho, ¿sí? Me acomode tanta preocupación. Sabes que eres la mujer de mi vida. Entonces, ¿por qué no me lo demuestras explicándome por qué no podemos estar juntos, Rafael? Ahora no vamos a discutir, pero cuando regreses conversamos, Micota. Te cuidas mucho, ¿sí? Y cuando puedas me llamas. Cuídala mucho, Isaías. Es una muchachita bien terca, hay que cuidarla a día misma. No dejes que sexea. Disculpe, señor Ramírez. Serán los sapos quienes marcarán las pautas de su conducta. Aquí nadie hace su voluntad en el Colca. Que le vaya bien, Isaías. Tú también la cuidas, Lucho. No te la vas a ver conmigo. Está bien. ¿Y a ti? ¿Qué más te puedo decir que no te haya dicho antes? Que me amas. Mientras lo escucho me voy a quedar tranquila sabiendo que vamos a estar juntos otra vez. Te amo. Y lo sabes. ¡Suscríbete! ¡Los amigos! ¡Los amigos! Doctor Ciro, buenos días El técnico Bardales me dijo que quería hablar conmigo ¿En qué lo puedo servir? Mayor ¿Dónde está el DNI de mi hijo? Toda maravilla que existe aquí Si no estás en mi vida para mí